La noche está por un feeling Yo te quería una joya rico La música un buen día Que te pongo una del cangri Pon ella andeli huisi Tú no tengo calde También una de Y la noche está pa' güipi Fumar creepy Y mientras te la subo Tú de nuevo date un sipi Que ponga una nati De chincho y maldi Y una loca que hace Con la misma no te rami La noche está por un feeling Yo te quería una buena disco Una música un buen día Que te pongo una del cangri Pon ella andeli huisi Tú no tengo calde También una de Y la noche está pa' güipi Fumar creepy Y mientras te la subo Tú de nuevo date un sipi Que ponga una nati De chincho y maldi Y una loca que hace Con la misma no te rami Acortaba o soy yo 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 20 filis, una zeta, la matrícula completa Que lo respeta, todo lo que viento Y señoritos buscan tempo, llegaron a la fiesta Esta noche canta el dedo, por eso no me importa Ay, no, vea, mamá, tu pala, no te vas ni andas buscando No te mando, no te mando, no te mando, no te mando Yo solo quiero ver tu buri, yo lo vivo modelando Cuando te da el buri, buri, cuando le bailamos Quédale otro más, otro show y baila sola Otro tempo de miel, otro de la monzola Otro más, un DJ jode la monzola Que se joda la vecina 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 Su sexy movimiento pide gasolina Anda a fugar, guilla de nena fina Que se joda la música de con su felicidad Es boca Gritamos encima otro choc de tequila Que se joda la vecina Otra vez me quedan los que el DJ te decida Poner un león mío pa' bailar hacia aquí Soy yo, oh, 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 hacia abajo soy yo, oh, 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 hacia abajo soy yo, oh, 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 hacia abajo soy yo, oh, 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 oh Viene Chile, la noche está con Fili, yo te quiero ir a una bailarita, una música, un buen sigue, que ponga una del cangri, una de Llewisin Únete con carne, la noche está pa' huipen Fuma el tripe, mientras te la subo Que ponga una nati, chinchu y mal Y una loca que hace, con la misma no te rame Hacia abajo soy yo La noche está boom, la noche está boom La noche está boom, feeling Hacia abajo soy yo La noche está boom, la noche está boom La noche está boom, feeling Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo La noche está boom, la noche está boom La noche está boom, feeling Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo